Hola amigos, para los que no me conocen, mi nombre es Luis Curi y para los que me conocen, ¡Pum! También, hoy voy a despejar una incógnita que tengo, pero que me he dado cuenta que también la gente, pues, le late, le inquieta, le interesa y es, ¿qué están construyendo aquí? Y es que me han preguntado, oye Curi, ¿qué están construyendo ahí? Y yo les digo, pues, la verdad es que no estoy enterado. ¡Ey! ¿Cómo están? La verdad es que no estoy enterado, ¿eh? Y me dicen, pero ¿cómo? Si tú sabes todo aquí. Bueno, no, no sabemos todo, pero vamos a investigar. Las cosas se investigan. Si alguien no sabe algo, pues lo investiga. Ahora, quiero dar la ubicación primeramente de este lugar para que sepan de en qué lugar estoy hablando. Esta es, por ejemplo, miren, rápidamente van a identificar este lugar porque este lugar es el parque lineal. Este es el parque lineal. Aquí está la torre. Aquí está la entrada. Aquí es Valle de Lincoln. Para los que no saben, esto es Valle de Lincoln. Y esta que está acá del otro lado es la avenida Camino a San José. Y la construcción es esta, mira. Esta que se ve aquí atrás de mí, esa es la construcción que quiero investigar. Vamos a ver si nos dicen, si nos comentan. A ver si se puede. Vamos a ver qué pasa. ¿Me acompañan? Bueno, pues, vámonos, porque todos somos curiosos. Y bueno, pues, vamos caminando hacia allá, hacia donde está esta construcción que están realizando aquí en este lugar. Trae dos pisos, dos plantas. Se ve que están dos plantas. Y vamos a ver si aquí la gente nos contesta. ¡Hola! ¡Buenas! ¿Cómo están? Oye, ¿qué va a ser aquí? Pizzería. ¡Pizzería! ¿De qué marca? De Viejo Rito. ¡Ah, canijo! ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo estuvo eso? A ver. ¿Estás hablando inglés? Sí, dice que sí. ¿Cómo? Una pizzería. ¿Y se va a llamar? ¡Ah, acá está mi compadrito! ¿Qué huele? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Ya acabaron de jalar? Ya, ya, ¿y eso qué se debe? ¿Qué? Ah, es que estamos, es que la gente nos pregunta, oye, ¿qué se va a construir por ahí? Porque la gente está inquieta. Los vecinos, como quien dice. Se tragan un pollito y les decimos saber cómo hacer. ¿Verdad? Bueno, déjame preguntarle acá. Porque este dice que... No, para nada. Oye, ¿para cuándo está? ¿Para cuándo la inauguran o qué? No saben, no saben, pero está la obra ya casi lista. Y la gente, pues, se va a venir aquí rápidamente porque van a decir, ah, qué bueno que ya nos informaste que va a ser una pizzería de Little Cesar Pizza. ¿Ya? Bueno, gracias, ¿eh? Muchas gracias. Vamos por acá, vamos por este lado. Mira, ahí está, Little Cesar Pizza. Es una pizzería. Imagínate, y por acá, mira, por acá también tienen algunas cosas. Así que, pues, están construyendo. ¡Ey, cómo está! La gente está saludando aquí los amigos que vienen en su automóvil y están, pues, como quien dice, saludándonos a todos. Y bueno, pues, aquí tienen todavía su material. Parece que todavía es una obra que le falta, pero ya nos dijeron, ya por fin supimos qué va a haber aquí en este lugar. Y bueno, amigos, pues, ya satisfacimos nuestra curiosidad, saciamos nuestra sed de saber, de conocer qué es lo que están construyendo aquí en la colonia de Valle de Lincoln. Los trabajadores ahí están, un poco ya cansados, un poco serios, pero, hola, ¿cómo están? La gente nos pita porque ya los conoce, como les comentábamos en la entrevista que nos hicieron. Mira, mira, por allá, por allá. Mira, 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 la gente pasa, la gente pasa y nos saluda, ¿eh? Nos saluda y ahí viene un taxista que no sé si vaya a venir a platicar con nosotros, que... ¡Júbale, júbale! Bueno, pues, aquí está Juanito, que, pues, está aquí saludándonos. Mira, aquí todavía queda mucho espacio para hacer negocios, para hacer construcciones aquí en esta colonia que nos tiene muchas, muchas sorpresas. Y vamos a ver este anuncio. Mira, y nos vamos a pasar por este lugar. No me lo van a creer, pero mira, fíjate, aquí está un tubo. Mira, aquí está, aquí está ese. ¡Ay! Ya me di un rodillazo aquí. Pero, es que esta ya no sirve, esta ya no funciona. Ya, ya no... Ya no tiene su función. Era un, como tú dices, un apagado. No, no, un anuncio, un anuncio publicitario. ¡Venga, la gente está saludando aquí a nuestros amigos! Y aquí viene la Ruta 38 y toda la gente. Bueno, nos vamos a poner el micrófono de este lado para que la gente vea que nos están saludando en este día en el que estamos descubriendo que vamos a tener una pizzería nueva aquí en Valle de Lincoln. ¿La gente sabe o la gente no sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero, pero esto es lo que nos dijeron estos trabajadores. Así que, bueno, pues aquí ya nos vamos a despedir. Porque, ¿qué más les podemos decir? Por acá viene un compañero que siempre nos acompaña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es Luis Curif. Sí, es Curif. Oye, ¿sabes tú qué van a construir ahí? Pues, apenas ayer supe que hubo una especie de pizza. ¡Pizza! Ya lo sabías. Apenas supe ayer. Mucha gente me estaba preguntando, oye, ¿qué van a hacer? Y ahorita les pregunte y van a hacer una Little Cesar Pizza. Sí, así es. Little Cesar Pizza. Oye, qué padre. Vamos a traer muchas pizzerías por aquí. Acá estamos. Es muy buena esa marca. Muy buena esa marca. Te gusta a ti y tú la has probado. Sí, una vez, pero sí, todo sabroso. Oye, ¿para cuándo le calculas? Porque se va muy verde aquí. Pues, estamos haciendo que tres meses. ¡Tres meses! Para la vida, ya te... Pues, sí, lo voy a decir. Para las elecciones, ¿verdad? Porque ese es como van muy calmado. Porque hay pocos trabajadores. Hay pocos trabajadores. Pero sí, yo creo que... Es que lo están viendo tranquilo porque... Pues, ahorita, como que no, no permiten muchas cosas. Entonces, dicen ellos, llévatela. ¡Calmado! Quédate haciendo por acá. No, pues, vine a un chiqueo porque... Hay mis perritos ahí me... Me dió una mordidita. Pero, pues, todo bien. Es de cariño. Es de cariño. Es de cariño. Y es que los perritos son, este... De repente, impredecibles, ¿no? Así es. Pero, pues, hay que creerlos más todavía por eso. ¿Pero ahí eso se va a recuperar pronto? Sí. Ya me dijeron que nomás era un rastoncito. Ah, un rastoncito. Y no las vacunas que le ponen a uno el ombligo, ¿no? No, no, no. ¿De la rabia? No, no. Hay necesidad de eso. ¿No tienes rabia? No, no. ¿Descartado? Parece que sí, pero es de otra rabia. Es otro tipo de rabia. Así es. Bueno, nos dio mucho gusto saludarte, ¿eh? Ok. Todos bien, saludos a todos. Saludos a todos. Bueno, pues, aquí estamos con la gente que nos está saludando en esta mañana o día. Ah, es mediodía. Es mediodía. En cuando tenemos bastante hambre y por lo tanto, por lo tanto, pues, nosotros también ya queremos, ya queremos que estén, no queremos esperarnos tres meses. Yo aquí me voy a sentar, aquí me voy a sentar para esperar estos tres meses que se va a tardar en abrir esta pizzería. Soy Luis Kuni y nos vemos a la próxima vista. Todos, saludos, saludos a todos, a todos los que nos ven todos los días aquí en este canal. Hasta la próxima. ¡Guau! ¡Guau!